Se le borró el casete, se le borró el casete, se le borró el casete Que no vuelve a beber, que no vuelve a beber, que no vuelve a beber No mentira, ¿qué dice? Ay, como quisiera entenderte, no tienes idea de cuando quisiera Y hoy te me llevas la mitad del alma, la mitad más buena Como quisiera ser fuerte y echarte al viento Como cualquier persona indiferente Pero realmente tú eres diferente Porque a ti te amo, pero tú me miras con un gesto indiferente Me miras de frente y me dices Dios te bendiga Ni que Dios te hubiera bendecido ya mi vida De repente pides que me aleje y no imaginas No me lloraría porque me pides que me quede Cambiaría todos mis errores del pasado Y hago lo que quieras porque sabes que te amo Pídeme que niegue mi recuerdo de tu maría Pídeme que toque el tope mi ventana Pídeme que niegue a todo el mundo que te amo Que yo intentaré tapar el sol con una mano Ay, pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Ay, pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Ay, pagaría con mi vida Y no viviré esta agonía Tú no vas a comprenderme Y hasta sentirás sobre el mejor momento Ay, te resentirás de las promesas que te hice Me preguntarás por qué después de tanto tiempo Y comprenderás cuando confiese que es muy triste Y que ya no puedo aparentar lo que tú Ay, compréndeme Entiéndeme, no lo hagamos más difícil Castígame Si tú quieres no me hables Pero es mejor que nuestra relación termine Manda a llorar intentando competir También lo haré Buena más que hacer irte Pero es mejor Verte triste un solo día Que el resto de la vida Tener que me espirte Hoy se acaba mi paciencia Ya no aguanto más Si te vas, pues te vas Y estoy cansado de agarrarte en esta puerta siempre Hoy cerraré los ojos y aunque sea llorando Hoy te digo adiós Pa' qué decirte que ya no te quiero Señor, mármame la vida Pa' qué pedirte que vuelvas conmigo Si mañana eres la amiga Estoy esperando que te vayas, que te vayas Pero no te pido Déjame vivir en esta vida Ay, cuando te vayas Podrás contarle a tus amigas que te quise Y por culpa tuya Pasé por todo y por lo que no te imaginas ¡Turo! Ay, creo que es mejor que yo te dé Soy de perdón Pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvide Ay, creo que es mejor que yo te dé Yo te perdono Pero mañana Pero mañana Pero mañana Eres la misma Eres la misma Calma te Calma te